Hola que tal, soy SanBlocoZS, en este video les enseñare a obtener el trofeo Yo Tengo el Poder. Tenemos que ir al capitulo El Arma Plegadora, una vez ahí tenemos que tener equipado la escopeta Lead Wall y tener al 100% de poder. Una vez ahí, presionamos la tecla de direccional abajo y matamos a un titán con la espada. Y eso sería todo. Nos vemos. Los veo. Disparando. Cuidado. Cuidado en el equipo abatido. Están los fijados. Disparando. No veo. Disparadizo. Detectado titán del pie. Vamos, no pares. ¡No! Estamos creando planos. Disparando. Cuidado en el equipo abatido. No te puedes contar. Los veo. Disparando. Cuidado. Versión de efecto daño sin el armo. ¡Suscríbete! Gracias.